Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas noches, por fin lo hemos conseguido Aquí estamos, con un poco de retraso, hacernos esperar Y pedí canción de desesperada, y festejó el verano Como a mí teme cantar Pondre sobre la mesa en lugar de comida Amables sugerencias, parando a engordar Ni alcoholes ni una gota, carnes para brindar Y la María será nuestro único veneno Y la María será nuestro único veneno Soy el catiferí, consciente de desesperada, y festejó el verano Como a mí teme cantar Desde que fumo María ya no parezco de artritis Ni de larga digestión Ni de angustia cuando sueño Soy como un enamorador Que de comer está una flor Pidiéndole milagros en el campo del amor Pidiéndole milagros en el campo del amor Soy el catiferí Mi canción desesperada Mi festejó el verano Como a mí teme cantar Como a mí se me canta Ella no dice nada Pero me mira diciendo Si alguien convoca la presencia del amor Es el amor y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Es el amor y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Soy el catiferí Canción desesperada Mi festejó el verano Mi festejó el verano Como a mí teme cantar Y porque yo estoy cantido Si tú nada me darás En verdad nada daré Pero algo limpiaré Me estamparé tus oídos Y en tus ojos Pondré luz Y el milagro de tu piel Estaría de tu amante Soy el catiferí Canción desesperada Canción desesperada Mi festejó el verano Como a mí teme cantar Soy el catiferí Soy el catiferí Canción desesperada Mi festejó el verano Como a mí teme cantar Como a mí teme cantar Soy casi feliz Por fin hemos empezado 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 Muy buenas, buenas noches Norma, muy buenas, Mariby ¿Qué tal? Adelante Adelante Lo que vamos a cantar Esta noche Son poemas Del poeta hispano-argentino Miguel Óscar Menaza Y hemos empezado Y hemos empezado Con la primera canción Que se titula Soy casi feliz Ahora vamos Ya que esta muy buena selena Esta Norma amenaza Le vamos a cantar Una canción a Norma amenaza La canción se titula Amor 2000 Que solo me ha convertido Es su voz inconfundible Es su voz inconfundible Es su voz inconfundible Es la que me confunde Los vientos detenidos clavándose en mi tiempo, recurren a las más viejas fantasías de olvido, y en ese punto negro de la memoria surge el poema. No es una sustancia un ser que atraviesa la nada, es nada lo que se come la sustancia atravesando el ser. Es huecos de huecos el infinito que me miran, que me miran, que me miran. Es lineal sobre lineal, generando alberos indecibles. Opongo el misterioso siglo del vacío perfecto, la carne desmesurada abierta de tus ojos, la sangre de tu boca herirá por lo insondable. La sangre de tu boca herirá por lo insondable. De los cuerpos, la magnética luz de tus palabras, amándome, amándome, amándome. La sangre de tu boca herirá por lo insondable. de tu boca herirá por lo insondable. Esa es la sangre de tu boca herirá por lo insondable. Yo no sé cómo se hace desde aquí. Vamos a ver si podemos compartir algunas cositas. Vamos a ver si aquí puedo recuperar algo porque ya no. Oh, la magnética luz de tus palabras, amándome, amándome, amándome. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ver esta noche, hola Jazz, ¿qué tal? Voy a compartir un poquitín, perdón, pero... Estaba previsto, estaba previsto, estaba previsto, estaba previsto. Vamos a ver, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, seguimos, vamos a ver la que toca ahora... Vamos a hacer una canción que se titula, que se titula Al sur del globo. Voy a ponerla aquí, quizás. Hoy no daría nada por nada, estoy bien como estoy, Hoy ni volar ni caerse, estoy a una duda normal, soy feliz, soy feliz. Hoy ni enamorarse, perdidamente, ni quedarse solo. Hoy teniendo corazón, no sufro de eso. Si perdiera el miedo, va a quedar de escudo. en la calle una noche de invierno, seguramente haría todo como me está de gustar, estar aquí, sentado en el patio de mi casa, en Madrid, a un metro de la plaza. Mirando los altos edificios, las altas nubes inalcanzables, me siento feliz de vivir en la tierra, sentado, se entiende en una silla pequeña, en el patio de mi casa, en Madrid, a un metro, de la plaza, casi en España, me gustaría pulsar, tendrán una guitarra, pero no tengo niña, ni guitarrero, ni musica, ni luz, ni tiempo de guitarra, así que mejor me quedo aquí, sentado en mi sillita, en medio de mi patio, como si mi patio fuera parte del mundo, como si mi sillita fuera pública, y me lo digo, me lo digo, que bien, que bien tener en este país, en este país, en este país, en este país, en este país. Hoy no daría nada por nada, estoy bien como estoy, hoy no daría nada por nada, estoy bien como estoy, hoy ni enamorarse perdidamente, ni quedarse solo, hoy teniendo corazón, no sufro de sol. Al sur de Europa. Muy buenas jazz, ¿qué te gusta, la luz? Siempre también, es un festejo. Bonsoir Nathalie, bonsoir Nathalie. T'as vu, j'ai pas abandonné la guitare. Bon, on va continuer, on va continuer. Vamos a seguir con la proxima. Vamos a ver. Vamos a hacer una canción que se titula Los Inocentes. Los Inocentes vienen a preguntar todos los días a cuántas personas deben matar para transformarse en asesinos. Cuando preguntan sus ojos, brillan de una manera especial. Los Inocentes y los asesinos se parecen en el brillo de sus miradas. Es necesario romper el equilibrio. Hay que llamar al orden. A las fuerzas suena el orden. Hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar a matar. El enemigo es peligroso. Tiene una máquina de crear ilusiones. El enemigo es peligroso. Tiene una máquina de reproducir ilusiones. El enemigo tiene leyes que reglamentan la acumulación de ilusiones. La poesía usará buen arma contra el enemigo. La poesía usará buen arma contra el enemigo. La poesía usará buen arma contra el enemigo. Los Inocentes. Besos a todos. Muchas gracias por estar. Muy buenas. María Angustia, ¿qué tal? De nuevo aquí. ¿Qué canción quieres que te cante? María Angustia, ¿qué canción quieres que te cante? Que te la canto, que te la canto. Muy buenas. Nathalie, una alegría. Maravillosa. Nathalie. Nathalie. Je ne sais pas quoi dire parce que je me trompe avec les langues. Je parle un peu en français. Muy buenas Olga, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer una canción que se titula Atleta de mi mismo. Vamos a ver si esto va bien. Hola Cartagena, muy buenas. C'est la canción que se titula Atleta de mi mismo. Por por ahora está con mis palabras. Amén. 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 Aceptar de mí mismo, corporarse con mis palabras, a ver tanta belleza que me salve. Comienzo por reproducir mis deseos, amplias dudas mojadas por las terceras lluvias. Verano, verano a pie. Donde sangrante transitorno, pese tu nombre oculto entre las piedras. Zafiro, esmeraldas en rompecidas. Por la falta de amor, rodeaban tu cuerpo. Era hermoso ver como moría entre la blanca espuma de tu rabea. Aceptar de mí mismo, corporarse con mis palabras. 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 Entonces, vamos a seguir cantando con alegría, con alegría, con alegría. Vamos a hacer una canción que se titula Partir por los caminos. Partir por los caminos Donde anirán los corazones Que saben del amor La poesía nos acompaña Y nos acompañan aquellos dulces Como la llave que vimos caer en nuestra corrida ¡Hola Laura! Águilas marinadas Y nos acompañan los dulces De la carne ¡Vamos! 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 y por de no se espera para saciar la selva. Pequeñas estrellas brotan de nuestras manos y se despisan silenciosamente hacia el mismo donde acontecen los originarios. En este lugar la luz de las estrellas es insuficiente. Buscamos el sol, nuestro destino, la palabra. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Adiós! ¡Seguimos, seguimos! Seguimos, solamente es un poco de agua. Un poco calentita el agua, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Seguimos, seguimos. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una canción que se titula Un hombre solitario no es un hombre. Vamos a ver. Un hombre solitario, un hombre es un hombre, un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de calabrar. Una contra atrás, una contra atrás, águila volar, en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario, un hombre que se deja llevar por sus patras, no puede ser embalsamado. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir, brújula atascada en una dirección siempre diferente. No tiene norte, no tiene norte. No hay altura que sobrepase mis últimas palabras. Escribo y los del viento me llevarán lejos de mí. Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla, y alguna tarde espléndida morirá por mí. Esfuerzo a comprender, y el hombre es inasible, se pudre y no se pudre. El hombre muere, muere y canta a la vez, se deja volar y para caer es pesadamente, corre tras sus alas. El ritmo de luz, se nombré un perfume, una música a punto de olvidarse. ¡Sos Fori, Sosfor, 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 Sosfor. El hombre, obvio y canta a la boca, y en un voto tesoro universal, Aspiro profundamente tu cuerpo, Y salto por los airs. Hombre, ave solitaria, minúscula y grandiosa, muero tembloros por el último vencer. Hombre, ave solitaria, minúscula y grandiosa, muero tembloros por el último vencer. Muchas gracias, muchas gracias por seguir aquí, por mantener, seguimos vivos. Es que son unas canciones, bueno, unos textos, unos poemas lindísimos. Vamos a ver si, cómo encontramos. Ah, vamos a hacer una canción que se titula, que se titula, ojo, ojo, que se titula, del mismo revés, mientras me matas, mueres. En el marco, ¿verdad? En el marco. Vamos a ver. 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 La humanidad en el cielo y el hombre no existen. Pausaron las cantoras pedazos de rubico monta rosa sobre la sangre ruida metálica. Gurdiendo en su piel una fila dominó de serpiente. Gurdiendo en su piel una fila dominó de serpiente. Manzanas y estaves, naranjas, azareles en flor. Las plantas, agua y glas, mi amor. Mi pecado oprimeró. Aquella idea fugaz contra mí mismo. En mi pecho los frutos ácidos del otoño. Hazte los vidos para las gargantas desgarrar. Para los gritos, para los gritos. No quiero morir en la luz y en el retón. Ni en el aljamán. Ni en las piedras donde el amor desencajado sucumbe. No quiero morir con el amor. Salir por mi patria. Salir por mi amada brutal. Salir por mi amada brutal. Muchas gracias, muchas gracias por seguir aquí, muy bien, muy bien, vamos bien, vamos a hacer una canción, Elena estaba para ti, Elena estaba para ti. No me maltrates más, déjame un poco aquí. No me maltrates más, déjame un poco aquí. Mira mis labios desieros para ti. Mira mis ojos brillando para ti. Todo mi amor es solo para ti. Todo mi amor es solo para ti. Acércate, déjare ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Bésame aquí, oh, retúrame. Bésame aquí, aléjate. Mira mis labios desieros para ti. Mira mis labios desieros para ti. Acércate, déjare ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, déjare ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Esa canción se titula Soy toda tuya. Toda tuya. Muy buenas noches. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a hacer una canción que se titula Arte Poético. Es una canción para cantar todos juntos, dice, estamos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperar el sol. Podemos alegremente sobre la tierra hacer gestos terribles de provocación y tendernos sin premura sobre la hierba fresca. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir, 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 vamos Nos mostrarán piedras preciosas, nos prenderán redes de ceras zarpaces y pieles naturales. Alguno de nosotros caerá irremediatamente atacado de un golpe de ternura. Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se mirarán de costado. Ya caerán, el hombre humano la tiene en sus miserias. Mandarán buscar diamantes del África, orales del Índico, mujeres extranjeras. Nos recitarán poemas por altos parlantes, nos mostrarán por televisión en circuito cerrado los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán de la importancia del oro, intervendrá la Iglesia y nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio. Nos tirarán de flores, de piedras, de vidas, tirados al corazón, a la cabeza. Pero nosotros estaremos infinitamente expandidos porque nuestra tarea es esperar el sol. Podemos alegramente, sobre la tierra, hacer respostos libres. con la vida libre tierra de todo, para siempre la cre why de todo chestión. y tendernos siempre frías y tendernos siempre orar sobre la hierba fresca muy buena muy buena así que laura estás estás cada sábado no cada sábado no te pierdes así uno va aprendiendo vamos a hacer escucha qué calor, qué calor soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada y para no caer en medio de la calle porque esta noche escribiré un poema de piedra esta noche me ofrezco por ti adecinado en dolor, entrecortado de silencio busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza una silenciosa tristeza moributa pobre piedra maciza como bien sospechará precisión la historia de tus cuerpos en derribosa de color que asilarás sin ambiciones de volar cantor cantor de una playa muerta la playa olvidará el frenesí del mar que asilarás inquietante deseo en tu cuerpo amor traslado inquietante amor en tu sexo enterrado bajo la que te ha venado de la muerte donde el viento no perderá no perderá viene conocido tu cuerpo sin pan abierto grandes ocasiones donde todo se destruye todo se olvida tu cuerpo petro frágil en mis labios tu cuerpo multitudes y borrascas hume la carne en lo que se debil tu cuerpo carne bestial de luz cájaro alborosado de su pelo tu cuerpo en los abrazos de tu boca de tu boca arquitectura de magia arranca del silencio amor bebe el giro del saludo de libertad tu cuerpo tu cuerpo bestial de luz en los abrazos en los abrazos Muchas gracias, bravo, 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 muy bien, vamos a ver, sin amor. Vamos a cantar una canción que se titula Tu Fuego en el Fuego, Tu Fuego en el Fuego. Vamos a por ello, dice así, el estribillo, el estribillo de la canción dice, Tu Fuego en el Fuego, Mateos de la Cruz, Ardía todo el tiempo. Tu Fuego era el Fuego, Tu Fuego en el Fuego, Madre de la Cruz, Ardía todo el tiempo, Ardía todo el tiempo. Recuerdo lucha feroz, deseo entre mi piel y tu conciencia. Entre mi piel y tu conciencia, Siempre triunfaba el tiempo, Siempre triunfaba el tiempo. Tu Fuego en el Fuego, Mateos de la Cruz, Ardía todo el tiempo, Ardía todo el tiempo. Tu aliento, ardía todo el tiempo, Ardía todo el tiempo, Ardía todo el tiempo, Ardía todo el tiempo, de locura de esos granos de locura de esos granos de locura de esos granos de locura tu fuego era el fuego mareos de la cruz ardeba todo el tiempo ardeba todo el tiempo Con serenados que recitan Los versos donde un hombre Quieras seca, lágrima perdida Quieras seca, lágrima perdida Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Maredos era el mundo Marrilla todo el tiempo 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 Y detrás de tu fuego era el fuego, tenemos el grito, así que seguimos, vamos a lanzar el grito. Estoy perdido, gente que lo ves, peor de dos tangos. Una multitud abriendo a puñetas dos un futuro. Hombres desesperados de amor. Mujeres al viento. Hombres, mujeres, pladeando banderas de impiedad. La voz del pueblo levantándose sobre todo. La voz del pueblo gritándose a sí misma. Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos allá nunca más porque tendremos a instalar de rodillas. Y haremos una atenzión con nuestro cuerpo para que la canción dure. Y en la canción flotando. La voz del pueblo gritándose a sí misma. Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos allá nunca más. No vamos allá nunca más. Volveremos a implorar de rodillas. Y pondremos en la canción fuerte, fuerte todo el recuerdo. La memoria infinita de juventud de nuestros pasos. Para que la canción llegue. Una la canción nuestra diferente a siempre Esparisa. Y la canción fiesta y el году, pero en la canción quebrado por un grito. La canción quebrado por un grito. La canción mártida y ésta fue la canción correcta de don. El profesor Ramíez, no nos pareció fijar queeluya. Un cuero entero quebrado para un gritar, no vamos ya, nunca más volveremos a inflarar Un cuero entero quebrado para un gritar, no vamos ya, nunca más volveremos a inflarar Un cuero entero quebrado para un gritar, no vamos ya, nunca más volveremos a inflarar El grito Muchas gracias, muchas gracias, aquí seguimos, aquí seguimos, bueno vamos a cantar esta canción Cumplir 80 años Recuerdo que los poemas que estoy cantando son poemas del poeta Miguel Roscán Y eso es una canción que escribe The Differentation Tipos de poemas que también escriben canciones Entonces lo que voy a cantar esta vez es una canción Después de poderse cantar la gente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme El sexo y de tanto amor Y tenía que cuidarme el sexo y de tanto amor Y tenía que cuidarme el sexo y de tanto amor Olvidarás los postres Me dijo al cayurú Yo casi llorando le dije a Dios Camino de mi casa tu miedo de mí, amor solo sentía, donde había comida, amor solo sentía, donde había comida. De mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia, porque los pobres creían, que a mi edad se solo había, que a mi edad se solo había, y para liberarme de tanta crueldad, comence por comer un ser y el cielo, y así pude llegar a los ochenta años. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor, si me regan, tomo vino, fumo hierba, y hago el amor, si me regan. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor, si me regan. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor, si me regan. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor, si me regan, tomo hierba, y hago el amor, si me regalé. Hoy si quieres ver, lo nunca ha visto, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. Si quieres oír lo que todavía no fue, sin rencones, sin armas, a defender lo que no existe. Sal a la calle y no dejes de gritar, con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Si quieres ver un pueblo que ya ni los filósofos esperan, si quieres ver la humanidad en cataratas desplegadas, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, barco, blanca paloma y negro buitre. Se unen en un grito contra fuego pasado, que amenaza con destruir el bosque. Sal a la calle y no dejes de gritar, con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Si quieres ver, oír, temblar la voz de un pueblo, sal a la calle, barco, blanca paloma y negro buitre. Sal a la calle, barco, blanca paloma y negro buitre. Sal a la calle y no dejes de gritar, con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Sal a la calle y no dejes de gritar, con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Sal a la calle y no dejes de gritar, con los gritos, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. la consiguió al francés por Claire de Lupi y le canto en francés. Vamos a ver. Es una canción que se titula Je suis Laila, una chanson. Je suis Laila, un tonal. Muy bien, a por ello. Siiii. Je suis Laila, una chanson. Je suis Laila, una chanson. Je viens de Palestina. Je viens de Palestina. Je suis Laila, una chanson. 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 Yo soy Naila, una canción Yo soy Naila, una canción Y yo voy a decir Yo soy Naila, una canción Yo soy Naila, una canción Y te vien de la destino Yo quería venir Parecer una estrella Que tú, que tú, que tú seas conmigo Me cubriendo las espaldas Creusant la mano sur mi corazón Me mette en tu historia La vida de tus días En la noche Que tú, que tú, que tú, que tú, que tú Yo lo pe� the loud guía Yo soy Naila, una canción Yo soy una larga, una canción, y yo vine de palestino Yo no he podido ver tus manos tendrías con fibra Las cordas en el aire en una fila brisée Yo revenía contenta, yo porté la nostalgia Yo les sentí si bien, yo revenía si extraño Que yo pensé inventar el amor de Dios Pero esta vez, yo no puedo entender Yo soy una larga, una canción Yo soy una larga, una canción Y yo vine de palestino Yo soy una larga, una canción Yo soy una larga, una canción Y yo vine de palestino 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 Seguimos un poquitín, seguimos un poquitín. Vamos a ver... Bueno, vamos a hacer otra canción en francés. Pero es un poema de Miguel Oscar Menaza. Ok, hola Cacho, ¿qué tal? Y es un poema que se titula No sé nada, no sé, nada sé de la magia. Y en francés es, je no sé rien de la magie. No sé nada, no sé nada, no sé nada. No sé nada, no sé nada. No sé nada, no sé nada, no sé nada. No sé nada, no sé nada, no sé nada. No sé nada, no sé nada, no sé nada. No sé nada, no sé nada. No sé nada, no sé nada. No sé nada, no sé nada, no sé nada. No sé nada, no sé nada. No sé nada, no sé nada, no sé nada. Muchas gracias, muchas gracias. Son aplausos silenciosos. Ahora vamos a hacer una canción que se titula, que se titula, pues no lo sé, pues no lo sé, aquí no hay, no hay, aquí no hay titula, así que se cantará sin titula. Vamos a morir. Y este es el verso donde intentaré Déjanos la enseñanza más necesaria, la enseñanza más necesaria. La enseñanza más necesaria, la enseñanza más necesaria. Sería un bien humano propiamente, con lo cual se puede modificar lo natural, la vida, los encambres de sueños del sol. Con el trabajo, el hombre puro volar sin alas, navegar por los mares, sin conocer el mar. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. El trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Su nombre, su casa, sus monumentos, su propia latidad. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando y voy a, no ganas de cantar el amor existente de nuestra cantar, o hacemos barbucear antes. Es que tengo los dedos de mi guitarra, yo no sé si voy a poder tocar mucho más, porque voy a hacer una canción que se titula que harán querida conmigo. Que harán querida conmigo, conmigo que no quiero borrar. Y si quisiera visionar, la roca partirá su corazón. Que harán conmigo, que harán, me escribirán postales donde están. Donde el progresor se comen los paisajes, escribirán acaso grandes boñas. Para que desmolden, en mi boca, las palabras de la alegría. Que harán conmigo, que harán, me olvidarán serán capaces de tener mis versos. Me obligarán entre los desaparecidos, me darán, me darán, me darán, me darán, me darán, me darán, Soy el muerto que escribe, el muerto que lo vuelve el peor. Tengo tuve, querida, que harán conmigo, conmigo que no quiero volver. Voy tan enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni diosé, que harán con mis tambores de locura. Como apagarán el incendio de mi cantor, a quien le pedirán que condenen tanta libertad. Querida, que harán conmigo, conmigo que no quiero volver. Tengo vizios sencillos, quiero quedarme de mi casa, de mi madre. En mis amores, en mis amores. Voy tan enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñado. Entonces, hoy no faltan. Fui un amante, fui un hombre amante de la libertad. De los venturosos días por venir, después cayeron sobre mí. La guerra se trató, la libertad se fue poniendo negra. Entre mis brazos, aquel bello rostro de los recuerdos. Su contrao se va a foror lentamente entre los ojos. De la muerte, de la muerte, de la muerte. Grito desesperado, saliendo a volvo con él. Llamándola por última vez. Y ella alta, desnuda, lanzada y tan cansable desqueror ordena matar. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo, quién está muerto. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo, quién está muerto. A nuestro alrededor, la libertad seguía volando, libremente volando. Se hablaba de ella en otros mundos. Y volando, había un reino más allá del cielo. Donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores reinaba. Siempre intangible y serena. Unlección. La vida de los soles. Para vivir, para vivir, puede necesitar, Dios. Llénarse la cabeza de la mano de ilusión. de él. Para vivir, para vivir, fue necesario dejar de vivir. De un ser despedazado hicimos escritura, una escritura hambrienta de porvenir, libertad para los cuatro vientos. Amor, loco y vivaz entre las letras, una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora de amor, de libertad humanidad. Todo lo que no existe, silencio era lo único que pedía. Gritar fue el único deseo, gritando, embureciendo, para no morir. Recordando, olvidando todo, para no morir. Levantando, agacciando la cabeza, para no morir. Para no morir. Quise volar como los pájaros, brunir como las bestias. Quise ser Dios sin memoria de hambre, con lo sonriendo. Quise ser Dios y llorar con lo desesperado. Porque llorar es un recuerdo del hombre, llorar es un recuerdo del hombre. La alegría me caló los huesos, cuando le puse mi primer verso a la muerte. Querida muerte, querida muerte, querida muerte, querida muerte. A tu pesar, a mi pesar, la vida continúa, la vida continúa, la vida continúa. Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor, porque el amor también hace la guerra. Creciendo contra todo, ambicionando todo lo que produce. Le fui poniendo a las cuchillas electrónicas, motore superfónico. Mi cantó. 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 Mi Mi vida, mi vida, mi vida. Muchas gracias, muchas gracias. Cerramos para hoy, pero volveremos la semana que viene. Por supuesto, el amor existe y la libertad. Muchas gracias, gracias por haber participado. Una noche más y seguiremos la próxima noche. Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 917581940. Esto es publicidad.